Oye, caray Un poco la calle de mis amigos Ahora les traigo dinero Seguimos siendo los mismos Oíganme lo sincero Lo que van en mi persona Yo sigo siendo los demás Hoy yo no voy Porque no tengo que hablar Dice que a una llamada De pérdidas vas a hablar Voy a acercarte y clame Hasta que mi propia sangre El dinero no ha sido El dinero hace el dinero De que salga de lujos También el carácter Pero sigo siendo el mismo Porque después de que se No quiero que se me ríen Los que en las malas se fueron Para no ser eso más ahí Ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ella me dice Que se me atreva Ya se me acabas de ir Y las que mantengo la Ya bailé con la mafea Y bailé con la tanda El costa lleno de piedras Me dejó sobre este lado Todo lo que les he dicho Pasaba cien por ciento Por diferencias traigo Mucho sentimiento El costa lleno de piedras Me dejó sobre mucho tiempo Gracias 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 Hasta la próxima Hasta la próxima